Juan 17, 17 Yo lo voy a escribir aquí arriba también Aún si no lo quieres buscar Sepa de que lo va a ver ahí en la pizarra Gloria a Dios Y amén Dice Santifícalos En tu verdad En Tu verdad Tu palabra Es verdad Es Verdad La gloria está llena Tu palabra es verdad Gloria a Dios Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Juan 17, 17 Entonces Para comenzar quizás necesitamos un poco de contexto Para saber que es lo que estamos hablando aquí Y la respuesta es de que este pasaje se encuentra Amén Gloria a Dios y hallelujah Señor ayúdanos en este momento en el mundo de Jesús Amén Y ante la resurrección de la resurrección de la resurrección de Lázaro Vemos Jesús Cambiando las definiciones de todas las instituciones que había en Israel Amén Toda la cosa que ellos conocían Él les cambia la definición Y dice Eso se trataba de X en el pasado Pero en realidad Se trata de mí La realidad última a la cual eso estaba señalando Era hacia mí Así Amén 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 Dios Por eso que La C.S. Lewis Presenta El 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 De la palabra de Jesús A la luz de la gente diciendo que él era un buen maestro Ok C.S. Lewis dice que Lo que dice Jesús Eso fue un teólogo y un escritor De unas cuantas décadas pasadas Alrededor de Era más famoso alrededor de la segunda guerra mundial Por ahí Un poco antes Él decía que Hay alguna gente que dice que No necesariamente van a seguir a Jesús Digamos en el sentido religioso O algo parecido Pero que Él era un buen maestro Y No sé si Usted ha visto gente Que Que tratan de De sonar como que te están hablando bien Pero actualmente Lo que están haciendo es La Echándosela Con Con la manera que te están hablando Ok ¿Sabes lo que estoy hablando? Ok Te tratan bien Pero atrás Eso es una ficción Y en verdad Lo que quieren es Como Ponerse encima de ti Ok C.S. Lewis dice que El decirle a Jesús Que era un buen maestro Es como hacer eso Uno como que está diciendo algo bonito Pero así Uno Se le está echando Mientras uno va A Jesucristo Ok Jesucristo no dice cosas Que son para Para decirle un buen maestro Ok Con lo que Jesús Dice Ok Él solo te deja Tres opciones Ok O es un mentiroso Ok Con lo que Jesús Dice Él dice cosas Tan exageradas En muchas ocasiones Las opciones son O él es Un mentiroso Ok O Digamos Un loco Un loco Mentiroso Ok O está poseído Por el diablo Está escuchando Las opciones Como que dice Jesús Ustedes han escuchado Las cosas que dice Jesús Yo soy el camino Amén Yo soy el pan De vida Yo soy el agua De vida Amén De vida Y podemos seguir Por ahí en adelante O él es Un loco Mentiroso Uno Directamente Poseído Por el mismo Satán O es Señor Ok Amén Con lo que él dice Solo caben Esas tres opciones No cabe Dicelación De un buen Maestro Ok Entonces 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 Jesús cambia Todas las definiciones Y dice Cambia todas las definiciones De todas las instituciones Que había en Israel Ok El hecho De 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 Maestro El matrimonio Los días Los días Santos El Templo Todo eso Él dice Mira Todas las cosas Estaban aludiendo A una cosa ¿A qué estaban aludiendo Jesús? A mí Ok Dios encarga A mí Estaban señalando Entonces Vemos la resurrección De Lázaro Después de la resurrección De Lázaro Ya nada Va a ser igual Ok Él se ha acercado A Jerusalén Allá tienen un complot Para querer matarlo Pero entre paréntesis Lo que no saben Es que Antes de ellos Hacer su complot Ya Dios tenía su complot Gloria a Dios Dios tenía Y ve Entonces Él comienza A decirle A ellos Antes de ser arrestado Por el complot Él comienza A hablar a ellos Dando unos cuantos Discurso Estas son Como si fueran Las últimas Palabras De Jesús Para sus discípulos Y apóstoles Amén Ok Así como cuando uno va A un viaje Que uno se va a quedar Dos, cinco, diez Y no va a volver a ver La gente O uno está ahí ya En el lecho de muerte Y está diciendo Mira Facito Déjame decirte Las últimas palabras Los últimos consejos Antes que ya Dios no Habla los ojos Ok Así mismo Jesús está dando ¿Verdad? ¿Verdad? Si miramos el contexto Estas son Las últimas palabras De Jesús Que son ¿Verdad? Como consejos Para vivir Ok Así como uno Antes de irse Antes de morir Se le dejaría a alguien Uno cuantos consejos Antes de De irse ¿Verdad? Para que ellos puedan Vivir la vida mejor Ellos van ahora A comenzar un nuevo Caminar con Dios En Cristo A través del Espíritu Ok ¿Cuáles son las cosas Que le pudiera decir? Así como Moisés Antes de entrar A la tierra prometida Iba a entrar A la tierra prometida Y él le dice Mira déjame Decirle una cuanta Última cosa Ya que vamos A la tierra prometida Y quizás yo no vaya A entrar Por ahí Ok Aquí Jesús sabe De que ya casi Lo van a matar Y él sabe Que va a resucitar Pero sabe Que después Eso también se va Entonces déjame Darte unos cuantos Últimos consejos Amén Entonces Pero El evangelio De Juan Si uno lo mira Generalmente Tiene un contexto Más general El libro entero Ok ¿Cuál es? Se encuentra En el capítulo 20 Cuando él dice Lo que yo le he escrito A ustedes Para que Ustedes me crean ¿Cuál es el propósito De El evangelio de Juan? ¿Cuál dice? Ok Indigado por Dios Le he escrito Para que ustedes crean ¿Viste? So para So El propósito de Juan Es Aumentar la fe Aumentar la confianza Del individuo En Dios Amén 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 Cogiendo estos dos contextos juntos Vemos de que Estas son Las últimas palabras de Jesús Los consejos para vivir Que también van Aumentar tu fe Amén Amén Esto está muy difícil Amén Son La sección La sección La sección En la cual Estamos hablando En el capítulo 17 En todos Los capítulos Aredor Son consejos Para vivir Vamos con el otro punto Que Aumentan La fe So Esto aquí En sí En el capítulo 17 Específicamente El 17 Es una oración De parte De Jesús Ok Esto es muy bueno Hermano Porque Esto es una conversación Entre Dios el Hijo Y Dios el Padre Ok Si había Una ocasión En la cual Pudiéramos ver Un poco De la mente De Dios De los pensamientos De Dios De las conversaciones Tringitarias En Dios Juan 17 Es uno de su sitio Ok Ya han dicho No al Evangelio De Juan Sino a este capítulo De Juan 17 Como La comparación Como el lugar Santísimo De la Biblia Recordamos De el Tabernáculo Y el Templo De que Habían diferentes Secciones De lo que era El Tabernáculo Y el Templo Pero De todos los cuartos De todas las áreas Que tenía el Tabernáculo Y el Templo Había un lugar Específicamente llamado El Lugar Santísimo No tan solo santo Porque había un lugar santo Pero había un lugar Aún más alto que ese El Lugar Santísimo Amén Ok Entonces Los teólogos han dicho Que Este es capítulo 17 Este es capítulo 17 Es como El Lugar Santísimo En cual sentido En el sentido De que Cuando El Sumo Sacerdote Una vez al año Entraba al lugar Santísimo Ok El Lugar Santísimo Solo se entraba Una persona Una vez al año Ok En Yom Kippur Están conmigo Amén En Yom Kippur En el día de expiación En el día de pago Por los pecados Se sacrificaban animales Para pagar por el pecado Entonces se llevaba Esa sangre Ok Al Lugar Santísimo Ok A lo que era El Arca del Pacto Que era Una copra Un bulto Que ellos tenían Allá adentro Ordenado así Con Adornado Perdón Con oro Con ángel Encima Con palo Para cargarlo Pero en si Era básicamente Una caja Que tenía una tapa Y adentro Estaban que si La tabla de Moisés La para de Arón El maná El desierto De esas cosas Ok Pero encima De esa tapa Digamos Vamos a cerrar la tapa Vamos a dejar la cosa adentro Cerrando la tapa Encima Ok Se conocía Como el propiciatorio Ahí Ok Ahí era Donde se iba Entre comillas A pagar Se cogía la sangre De los animales Que eran símbolos Del pueblo Y del sumo sacerdote Quedaba por ahí entrando Y es que Él Cogía la sangre Y la gociaba Ahí encima Esa tapa Cuando hacía eso Entonces Desde la antigüedad Se decía Que ahí llegaba La nube de Dios La presencia De Dios Y que el sumo sacerdote Y Dios Digamos Tenían una conversación Ahí Ok Entonces Con esa imagen En mente Ahora piensa En Juan 17 Y Esta es una conversación Que vemos Entre Jesús Y el Padre Amén Y quizá Lo más Adentro de la Escritura Que podemos Acercarnos Ahí En la presencia De Dios Mientras la persona Divina Tiene Conversación Ok Jesús Hace esta oración Con el propósito De que sea Algo que Dios Está haciendo En nuestra vida Pero algo Por lo cual Que nosotros También decidimos A la misma vez Ok Aquí está el misterio El gran misterio Ok Que lo he dicho Múltiples veces Ok El gran misterio De la fe cristiana Es uno Tendiendo su voluntad Diciendo Yo si quiero Dios Entonces Dios Hace en uno Amén 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 Ok Le doy un ejemplo De lo que estoy diciendo En este mismo capítulo Hay otro verso Que dice Padre Que Que Sean uno Hablando de los cristianos Que sean uno Como tú y yo Somos uno Amén Aleluya Ok So Es una oración De Jesús Nosotros deberíamos Por lo menos Lo más mínimo Querer la unidad Obvio que sí Amén Es algo que Dios Está haciendo Pero que Se permite Cuando nosotros Rendimos nuestra Voluntad Amén ¿Ven? So Esto es algo Este verso También es parte De la oración De Jesús Es algo que Por Jesús Orado El Padre Lo va a hacer Pero si usted se dispone Amén Amén Gloria a Jesús Amén Si usted dice Sí Pues Dios hace Amén 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 Dos palabras clave Aquí Sanifícalos Libertad Sanifícalos Intrubir Y palabra Es Verdad Verdad Entonces Si pudiera Esas palabras Rapidito ¿Cómo es el riesgo Que tenemos aquí? ¿Ok? Del riesgo Esto es la palabra Esto es una gen Vamos a ponerlo en español Perdónenme Ok Hagiazón Ok Esa es la manera Del verbo En esa oración En si la palabra Fuera Hagiazo Pero esa palabra En torno También viene De otra palabra Es la palabra Hagios ¿Qué quiere decir Hagios? Ok Hagios A su definición Más literal Del griego ¿Por qué estamos hablando En griego? Sabemos ya Que es un pensamiento En griego Amén Ok Tenemos que La Biblia Está inspirada Sin errores Y contradicciones En su lenguaje original Amén Amén Por eso tenemos Que volver al griego Una y otra vez Aunque ya A gente Ha hecho la tarea De traducirlo A nosotros Las escrituras Ellos hacen Lo mejor Que yo puedo Ok So El que enseña El que prediga Como el que estudia Ok Tiene que hacer La tarea De investigar Lo más posible Para ver Cuál es el significado Original Amén Ok Del lenguaje original Ok Hagios Hagios Quiere decir Diferente En esencia En esencia En la naturaleza En la ontología Y traigo Hagios Quiere decir Es algo Que es Esencialmente Diferente Ok Y es Con esta expresión Entonces Donde nosotros Sacamos Samson Ok Es una cosa Que esencialmente Es diferente Ok En ese sentido Ok Podemos pensar De La palabra Hagios Se puede aplicar A un edificio Como se puede aplicar A una persona Es decir La palabra Hagios Se puede aplicar A un objeto Como se puede aplicar A una persona Entonces Cuando se le decía A un objeto Hagios O una persona Hagios Ok Quiere decir Que esencialmente Es una cosa Es otra cosa Es diferente Diferente Ok So Al considerar Este mundo Los objetos En este mundo Vivimos en un mundo En un universo Que es Perfecto o imperfecto Imperfecto Saben Ya Ok Simplemente Cuando estudian La ciencia Saben que hay Una ley De entropía Ok La segunda ley De la termodinámica Dice que Cualquier sistema Cerrado Sigue de Orden A desorden ¿Me escucho eso? Ok La ciencia dice Que cualquier sistema Cerrado La segunda ley De la termodinámica Que es la ley De entropía Dice que Cualquier sistema Cerrado Va de orden A desorden Ok La gente Que friega Trata Y que baja En sala Ok Lo que Lo que Lavan ropa Saben de lo que Yo estoy hablando Ok Cualquier sistema Cerrado En el universo Va de orden A desorden Sin hacerle nada Las cosas Se ponen en desorden Esa es la situación ¿Verdad que sí? Terrible Un universo Imperfecto Ok So cualquier objeto En este mundo Va a ser Imperfecto Y ya sabemos De antemano De que imperfectos Somos seres humanos ¿Verdad que sí? So Si algo Es Hague Si algo Es esencialmente Diferente No es como Las cosas Imperfectas De este mundo ¿Me sigue el pensamiento? Amén Ok Ah En ese sentido Es algo Que pudiéramos poner Todas las cosas Y toda la gente Que son imperfectas Aquí Y las otras cosas Que son Hagios Que están Quitadas Una de las palabras Claves Que están Apartadas De esas cosas Que normalmente Son imperfectas ¿Escucharon eso? Ok En ese sentido Tenemos una separación Y ahí está Todas las otras cosas Y los Hagios Apartadas Ok Es una de las definiciones Eh Eh Como les digo Tradicionales Para la palabra Santo ¿Qué quiere decir Santo? Uno busca mucho Dicionario En el cristiano Algo parecido Algo que está Apartado ¿En cuál sentido Está apartado? Es algo que es Esencialmente Diferente Y por eso No está junto Con todas las otras cosas ¿Ok? Hablando Esencialmente De la naturaleza De los seres humanos Sabemos que Esto implica Estamos hablando En términos Morales Ok ¿Qué esto implica Hermanos? De la Apartarse De lo malo Apartarse De lo imperfecto Ok Si en ese sentido Hagios Quiere decir Algo diferente Que en esa diferencia Se aparta De las otras cosas Por ende O sea No es malo Lo malo Queda aparte Ok Y uno queda En un estado Moralmente Digamos Bueno Puro Ok Hagiazón Entonces El verbo Que se usa ahí Ok Cámbiale La esencia Es decir Hagiazón Ok Cámbiale La esencia Que eso está diciendo Cámbiale La esencia Dios Padre Para esta gente Que yo estoy llorando Mis discípulos Y mis apóstoles Lo dejan a mí Y luego En esa misma oración Él dice Y no tan solo esto Sino lo que vienen Por causa de ellos Que parecen Somos nosotros Que estamos aquí Ok So Él dice Dios Padre Ok Para esta gente Que están aquí Morsani Ok Esencialmente Cámbialos Esencialmente Hago Diferente En tu Verdad También Ahí está la palabra En griego Por si acaso Es la palabra Alemania No tenemos Que profundizar En eso Simplemente Quiere decir Verdad No tan solo Hablar Verdad Así hablada Sino el concepto De la verdad Ok So Santificalos En tu Verdad La palabra Verdad Es verdad Y eso Jesús se está Orando Para que Dios Nos santifique En su Verdad Y su palabra Es verdad Ok Aquí El propósito Es hermanos De De ser Santificado En la Verdad De Dios Amén Ok Pudiéramos Hacer Una cuanta Conclusión De eso Para comenzar Obvio Esto es algo Que proviene De parte De Dios Ok Como El apóstol Pablo Habla de la salvación En la pístola A los efecios Dice Y eso no es De ustedes Esto es El don de Dios Ok Entonces Estamos hablando De la salvación O la santificación Ok Son cosas Que Dios Hace No son cosas Que usted hace Ok A este pensar Muchas veces De uno Santificarse En su propia fuerza Si en su Propio Yo no sé qué Pero es algo Que Dios hace Ok Pero que Dios Hace Si usted En su voluntad Se dispone El caso Entonces la pregunta Es si hay Maneras De disponer Nuestra voluntad Para que En torno Dios No cambie A nosotros No haga Diferente A nosotros Dice Santifícalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Ok Estamos hablando De la palabra De Dios La palabra Ok Vamos a decir La palabra De Jesús Ok Y puedo decir Eso por confianza Porque aquí Estamos hablando Del Padre ¿Verdad? Santifícalos En tu verdad Tu Dios Padre Aunque yo estoy diciendo La palabra de Jesús ¿Por qué puedo decir eso? Porque Jesús mismo Testificó Yo no hablo De lo mío Si no hablo Del Padre De mi Padre Amén So Santifícalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Ok Aquí vamos a poner En lugar de eso Las palabras De Jesús De Jesús Ok La pregunta es ¿De qué era lo que estaba hablando Jesús? Ok La respuesta es mucho más fácil De lo que usted piensa De Jesús Entre paréntesis Pareciera que Jesús Fue uno que se le gusta Echárselo mucho El tópico El tópico central Del discurso de Jesús Es Jesús Ok Pero no te la hecha tanto Tú no puedes hablar De otra cosa Y la razón Hermano Por la cual Dios En este caso Jesús No se le puede excusar De echársela O no se puede enojar Uno con Dios Echándosela Porque Dios Es el que se la puede echar Ok La razón La razón Por la cual Cuando uno está Junto a una persona Que se la está echando La razón Que te molesta Y ellos siguen Y siguen ¿Verdad? Con su belleza O su habilidad O de lo que tiene Y uno está pensando Ok Esta persona aquí Hablando De ese yate Tan bueno Que tiene Pero Hay unos yates Que son mejores Que el yate De este Juancito ¿Verdad? O está diciendo Mira que es tan bello Y uno está pensando Pero Ellos hay gente Que son más bellas Que este Juancito Ok O de sus habilidades Y uno está diciendo Pero hay uno Que lo sabe Hacer mejor Que este Juancito Esto me molesta Yo no sé Por qué Se la está echando Así Pero entonces Eso nos dirige Otra vez Hacia Dios Echándosela Ok Por ejemplo Dios diciendo Eso está bueno Cuando él crea En el principio Y la pregunta es Si hay alguien Que puede hacer Las cosas Mejor Mejor que Dios No 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 ¿Verdad? Hay alguien Más bello Que Dios No No ¿Verdad? Hay alguien Que tiene Más cosas Que Dios No No ¿Verdad? Cuando Dios dice ¿Verdad? Hace una cosa La crea Y dice Wow Eso está bueno Eso porque No hay nada más Es uno Los nombres de él El El Dios Altísimo Ok De lo que él es Y de lo que él hace Es lo más alto Amén Aleluya Cuando Jesús Llega Dios En carne ¿De qué él va a hablar? Ok Del mismo Dios De él mismo Él Ok Es lo diferente De muchos de los otros sistemas Que vemos Religioso O filosófico En este mundo Que son basados Usualmente en una lista De reglas O en una lista De verdades Y si tú sacas Y si tú sacas La figura central Ok El Buda Mahoma Moisés Ok Todavía tú tienes El sistema Con sus ideas O sus reglas Pero el cristianismo Es el único Que tú no puedes sacar A Cristo De todo lo que dijo Él es central A todos Amén Aleluya ¿De qué habla Jesús? De Jesús Ok Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Tu palabra Es verdad Y esto no creo hermano Que es Sin querer Esto es a propósito Que Jesús Mire y dice Sus palabras Ok Mira Yo estoy haciendo Yo parafraseando Yo estoy haciendo Un montón de cuadros Para ustedes En la casa de mi padre La traducción Mejores cuartos En vez de De la estamos Escuchando muchas veces Casa o mansión Pero la traducción Mejor es Como una casa Y muchos cuartos En esa casa Hay mucho Cuarto en la casa De mi papá Y mire Yo le estoy preparando Uno A ustedes Ok Y si yo me voy para allá Ustedes van también Le dicen Pero ¿Y cuál es el camino? Eso dice Yo soy el camino Amén Yo soy Ahí Amén La verdad La verdad Esos Es la verdad En carne Amén Santifícalos En tu verdad La palabra es El primer concepto Que Deberíamos Coger Amén Amén Al mirar La perfección De Dios La ley De Dios El mensaje De Dios El evangelio De Jesucristo Es el hecho De que Amén La verdad Ok Dios es La verdad Ok Lo mismo eso Al hablar De los atributos De Dios Se recuerda Que uno de ellos Es De la velocidad De Dios El hecho De que Él es la verdad Entonces si ponemos Ese atributo A Dios También lo vemos Aplicado a Jesús Él mismo lo dice En sus propias Palabras Ok Si uno pudiera Personificar Lo que es la verdad Eso soy yo Yo soy la verdad Ok Amén Entonces hermano La verdad Nos habla De lo que Corresponde Con la realidad ¿Me sigue? Amén Amén La verdad Corresponde Con La verdad Es lo que Corresponde Con la realidad Ok Jesús está diciendo Yo soy eso La máxima Expresión De la realidad Amén Yo soy eso Y todo Nuestro Caminar Hermanos Comienza Con uno Estableciendo Como el centro De toda nuestra Cosmovisión De toda nuestra Vida A Jesús Como la base De toda realidad Como Jesús Como la verdad Centrada De todo De todo Amén Amén Aleluya So santificados Pudiéramos decir En ti mismo Dios Santificados Santificados En ti mismo Santificados De acuerdo A mi propia Persona Y eso Lo vemos Ok Lo vemos En la cruz Hermano Ok Nuestra santificación Ocurre Allá En la cruz Es allí Que nosotros Somos Purificados Amén 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 Gloria a Dios So Al hablar De como es que Nosotros somos Purificados Cuál es el proceso Y etc Todo comienza Con la cruz De Cristo Lo vemos Que Cristo Así mismo Como estoy Explicando Es nuestra Santificación Es la manera Que Dios Cambia Nuestra esencia Es la manera Que Dios Nos hace Diferente Nos pone Aparte En si De lo que es Lo imperfecto Y donado Aleluya So comenzamos Hermanos Reconociendo A Jesús Como El centro De toda Realidad Como la verdad Del universo Como la verdad De nuestra vida Entonces Con esa base Con ese centro Entonces Definimos Todas las otras Cosas Con esa base Con ese centro Definimos Todas las otras Cosas También Ok Y notamos Hermano El que dice Tu palabra Es Verdad Ok Señalándonos Tirando Dirigiéndonos Hacia La enseñanza De Jesús Que entre paréntesis Una vez más Se ve el mismo Pero al ver esto Santificalos Que tu verdad Tu palabra Es verdad Eso quiere decir Hermano Que nosotros Deberíamos tener Una disposición Mínima Está bien Diga Yo soy bruto Yo no entiendo Nada Pero mínimo Yo me puedo Disponer Para Querer Dos palabras Que dije Lo mismo Amén Disponer Y querer Ok Yo me puedo Disponer Querer La palabra De Dios Amén Aleluya De Jesús Amén Amén Y a disponerme A escuchar A recibir A estudiar A participar A toda la forma Con la palabra De Dios Ok La cual habla De Jesús La cual nos señala Jesús Esa Verdad En torno Nos santifica Al disponernos Hacia Lo que es Jesús Y su enseñanza Eso nos purifica A nosotros Eso nos aparta A nosotros Del mal Amén A cómo Tratar A mi cónguge ¿Verdad? Cuando Se está portando Bien Cuando se está Portando mal Ok Cuando me da Un chin de agua Cuando No me quiere Dar un chin de agua Cuando Ok Entonces Ahora pide ser Todas las cosas buenas Y todas las cosas malas Que pueden ocurrir En el patrimonio Ok ¿Cómo yo amo El cónguge? Ay Pero Entonces Si tan solo yo tuviera Como una ayuda Para criar a mis hijos O tratar a mi vecino Ok O cómo comportarme En el trabajo O en la escuela ¿Verdad? Cómo cambiar este mundo Ok Por ahí ahí están haciendo Una Unos cuantos Tribunales Con un joven Que Llevó Un rifle Por ahí Y comenzó A dar tiros Y se pregunta Que si estaba matando O si estaba Defendiendo Y ya están Los jurados Casi dando Los veredictos Y está la gente Afuera Lito Para ¿Verdad? Hacer desorden O celebrar Con lo que diga Que los jurados Ok Este mundo No sabe Lo que está haciendo ¿Cómo cambiamos Este mundo Para bien? Y la respuesta Comienza hermano Con Jesús Amén Con centralizarnos En la verdad Con disponernos Hacia la palabra De Dios Amén Aleluya Disponernos Hacia la palabra De Dios Hermanos Disponernos Hacia Jesús Ok Me recuerda De la iglesia En Corinto Ok Ese era Ese era El problema Central De Corinto Que no Se había Centralizado En lo que Jesús es En lo que Jesús dijo Y por eso Había Uno ve quizás Como una carta Hablando de un montón De diferentes cosas Es todo En la raíz Es el mismo Problema Ok Había Divisiones Había Idolatría Inmoralidad Sexual Desorden En el servicio Y cuántos Problemas Que tenían Los Corintios Uno Ok No estaba Mirando la vida A través De la Cosmovisión A través De la Verdad De Jesús Ok Alinoas Escucharon el mensaje Inicialmente Y dijeron Eso suena bonito Incríbelo a eso Nosotros vamos A venir a su servicio Ok Pero siguieron Viviendo su vida Con otra cosa En el centro Ok Con otra cosa Definiendo su realidad Su disposición Para otra cosa Amén Entonces Al comenzar A vivir la vida Hermano Se comenzaron A vivir Ok Cuando estamos En Cristo Vemos que somos Unidos Amén Al comenzar A vivir la vida Comenzaron a adorar Otros dioses Cuando estamos En Cristo Sabemos que solo Adoramos a Jesús Amén Aleluya Comenzaron a hacer Inmoralidad Sexual Ok Un individuo En particular Resalta Uno que Se estaba Acotando Con su madrastra Ok Ahora Eso Bajo la Cosmovisión Greco-Romana Eso hace sentido Ok Uno en la En la manera Pensando en la vida Greco-Romana Uno pueda Juntarse Con quien Uno quiera Porque Eso es uno De los placeres De la vida Pero Dios Dice Yo dice Bien Esa intimidad Para otra cosa Específicamente Para el matrimonio Entre un hombre Y una mujer Santificado Por mí Amén Se comenzaron a hacer Desorden En la iglesia Porque En los servicios Comenzaron a hacer Desorden Que él tuvo que Corregirle Su desorden ¿Por qué Hicieron Hicieron esos Desorden Porque Aún en su Servicio El centro No era Cristo Ok No estaban Definiendo Toda su Realidad Por Cristo Y por su Palabra Amén Aleluya Amén Pudiéramos Hablar De un montón De temas Hermanos ¿Verdad? Cómo Criar Mis hijos Cómo Manejar Mis finanzas Cual carrera Decidir Cómo Comportarme Allá En el Trabajo ¿Verdad? Cómo Cambiar La sociedad ¿Verdad? Qué Hacer Con Todas Las noticias Que vemos De la policía De los jueces De los presidentes Ok Cómo Podemos Cambiar Nuestro Matrimonio De los matrimonios Sanos Bueno Que dure 80 años Cómo Podemos Criar Nuestros hijos Que no surjan Delincuentes Ok Cómo Uno puede Amar Más fácil Perdonar Más fácil Cómo Uno puede Ser más Espiritual Cómo Uno se Pudiera Conectar Más A Dios Hay un sinnúmero De estudios Que pudiéramos Hacer Acerca De la vida Generalmente Pero comenzamos Con una base Jesús Como la realidad Suprema Amén Amén Recuerda Que le dije Que esa conversación Era como El lugar Santísimo Ok En algunas Tradiciones De los judíos Se decía Que allá En el lugar Santísimo Para Dios Era como El mismo Centro De todo El universo Porque uno Iba allí En la presencia De Dios Entonces Coja ese mismo Concepto Y aplíqueselo A Cristo A su palabra A su enseñanza Ok Que en sí Habla de él mismo Como un círculo De Jesús Ok Para nosotros Entender De que allí En Jesús En su palabra Estamos en el mismo Centro del universo En la presencia De Dios Aleluya Y que cuando Nuestra vida Está basada En esa realidad Todo se hace un poco Más fácil Comenzamos Comenzamos A introducir El reino De Dios A través de eso Amén Ok Santifícalos En tu verdad Aleluya En tu palabra Dice la palabra Que citan mucha gente La santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Aunque se olviden De la otra parte Que dice Buscar La paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Sin santidad Tú necesitas ser santo Pero tú también Necesitas dar impacto Con toda la gente Que el Señor Me ayude Con la vecina bruja Mira Esa señora Estará comprometida Con la brujería Y la lleva Mira hermano La brujería Y los demonios La lleva A él mismo En la seda No hay una ocasión De la vida Y nos vemos mucho Porque vivimos En el mismo edificio Saliendo a la mañana Café Comida Lo que sea Siempre la veo Déjame no mentir La única otra ocasión Que la ha visto feliz Sin la ceja Así como Con la idea Del diablo Es cuando He estado Coqueteando Con La gente En la bodega Cuando sé Que ella estaba Involucrada En cosas de Adulteria La única vez Que la ha visto A ella feliz Es pecando Contra Dios Porque Estaba En todos los momentos Verdad Con Con un De la vida Diabólica Ok Yo necesito Ayuda Para Para amar Esta vecina Mira Esta chiva Exactamente Como comienzo Ok Con la realidad Central De todo El universo Jesús Jesús es Dios Y vamos a ver Lo que Él nos dijo Vamos a disponernos A lo que Él dijo Él habló mucho Hablando Desarrollando De él mismo Pero Nos dijo Dos o tres Palabras Que yo creo Que nos pudieran ayudar Amén Ok Pero el problema Es Aquí está la convicción El problema Es que muchos De nosotros No estamos Dispuestos Para centralizar Nuestra vida En Jesús O en su palabra Ok Hay áreas De nuestra vida Que nosotros Queremos dejar La quieta Así como está Ok No me hable De mi finanza Yo sé Cómo manejar Mi dinero Ok Jesús es El centro Allí Yo se lo Yo hago Mi dinero No me digas De mi dinero Y ya Y así Ok En tus emociones Ok En la cosa Esa que te trae Placer Vamos a ver Si te debería Estar trayendo Placer o no En el dolor Ese La traición Esa que te hicieron En el abuso Ese que te hicieron No me hables De ese abuso Tú no sabes Lo que me hicieron Y yo estoy dolido Y así es Ok Esa parte Mira Jesús no es La realidad Más suprema Ahí Ok Yo decirlo Tu palabra No me va a decir Nada a mí De ese dolor Viejo que yo tengo No me lo mencionas No me lo traigamos Dejamos así Y ya Ok Y pudiéramos Seguir la lista De todas las áreas De nuestra vida Que a veces Ok Ponemos eso A un lado Y no dejamos Que Jesús Sea el centro Allí Que su palabra Sea el centro Allí Y por eso Hermanos Estamos Igual Igual a toda la gente De este mundo Igual a toda la gente De este mundo Pero las papas Dice en Efesios Así la corriente De este mundo Que es hacia el diablo La corriente diabólica Que estamos sirviéndole a Jesús Muchas veces O supuestamente Y siguiendo la corriente diabólica Santo Señor nos ayude Pero podemos ser santos hermano Podemos ser santificados En Jesús Amén En su palabra En su palabra Amén Gloria a Dios Suprema Amén Su palabra Nos dirige A ser Esencialmente Diferente Amén Si no comenzamos Por ahí Amén Entonces Yo voy a decir Un montón de palabras Y simplemente Van a pasar Por encima de ti Y no te van a hacer Ninguno Amén Eso es así Ok El ladrón Allí en la cruz Uno de ellos Dice Mira Jesús Recuérdate de mí Cuando tú vengas En tu reino Jesús dice Mijo Yo para traseando Mijo Ya tú estás en el paraíso Te oro a mí Why ¿Por qué? Porque reconoció a Jesús Amén Como la realidad Amén Aleluya Ay Recuérdate de mí Cuando mira que tú Vengas venciendo Todo el mundo En tu reino Jesús le dice Mijo Ya tú estás en el paraíso Amén El paraíso comienza En ese momento Amén Cuando uno Se rinde Y decirle que Jesús Pueda ser el centro Que su palabra dirija Todo el mundo Amén Jesús Yo no sé si hay Alguna gente aquí Que tiene algunos problemas Su matrimonio Su finanza Su comunidad Con sus hijos Con la comunidad Con el país Si no en los Estados Unidos La República Dominicana Si no en la República Dominicana Puerto Rico Si no Puerto Rico Es Israel Si no Israel Cuba Si no Cuba Venezuela Amén Ay santo Alguien tiene algún problema En esta Biblia Vamos a comenzar Con la Vamos a comenzar Con la realidad Suprema Aleluya Jesús Amén Vamos a hacer Hermano ¿Sabe que me recuerda? Y con esto termino Me recuerda Hermano De El Evangelio De Marcos Y si usted lee El Evangelio de Marcos Hicimos una serie entera De eso Amén Amén Ok Que nos diría Nos duró como dos años Hacerlo Ok Pero si usted lee Marcos Y nota Él sigue hablando cosas Y haciendo milagros Y la respuesta Del pueblo Que se supone Que fuera El pueblo De Dios Que Jesús Estuviera enseñando Haciendo esas cosas Y ellos digan Gloria a Dios Si llegó Dios Estamos viendo Lo caldo es que Él decía una cosa La oación Y la respuesta Siempre Dice que se quedaron Atónitos Se quedaron Sin palabras Se quedaron Sorprendidos Siempre Como ¿Qué? Él lo profetizó Todo Todo lo que Jesús iba a hacer Está ahí mismo Escrito en la profecía Pero cuando Actualmente la hace En vez de glorificar A Dios Era ¿De dónde vino esto? El primero Es Por lo menos En el Evangelio De Marcos El primero Es un centurión Uno es un romano Uno que supone Que fuera de los enemigos Es el primero Al final del libro Que dice Verdaderamente Este es el Hijo de Dios Que me encanta Que Hay una cuanta cosa más Pero me encanta Que es ahí Que termina El Evangelio Con alguien Por fin En medio De toda la gente Que se quedaron Atónitas Por fin Hay alguien que dice Aquí está La realidad Supre Aleluya No 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 No